Con la invitación, queridísimos, gracias a todo el grupo de fútbol, gracias Rey, gracias. Venga, vamos! Aunque mal va a ser, que tiempos en mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo, yo te seguiré queriendo Ay papata, tu chico juega Yo sé que no te quiero Tú querrás jamás amarte Joaquín, ya tu querido Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa, no seas mala Porque tú eres De quien yo quiero Enamorarte Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé Que no nací yo para ti Pero que puedo hacer Si yo te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero Sin condiciones Sin esperar que un día Tú me quieras como yo Consciente estoy, mi amor Que tú nunca me quedas Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar Y estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy, mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar De mi peluca Sí Ay, papá Ay, papá Ay, Dios y te amarías Bravo Enorme Enorme Qué bonito es el amor Qué bonito es el amor Qué bonito Qué bonito Eso no fue Qué bonito